¡Eh! Pero qué manía con el vinagre, aunque el vinagre también sirve para muchas de estas cosas. Hoy les traigo dos consejos prácticos y fáciles para el hogar. Uno para nuestras prendas y el otro para limpiar los audífonos de pronto, los manos libres o el que conecta precisamente a tu celular o a tu computador. Comencemos con el del computador que realmente es muy sencillo. Y es que para nadie es un secreto que esto se va volviendo terrible, se va llenando de mugre, se va poniendo cochino y eso a nadie le gusta. Pues la mejor forma de limpiarlos sin dañarlos ni alterarlos es con un algodón con alcohol. Usted agarra un algodoncito, lo impregna bien, que no quede pues remojado, remojado, sino solamente impregnado con un poco de alcohol y lo pasa por todo el cablecito de su celular, por los audífonos, por lo que quiera. Es más, inmediatamente lo pasa, empieza a notarse el sucio. Lo empieza a pasar por el sitio y este mantenimiento, muy bueno que lo haga por ahí, una vez a la semana, una vez cada 15 días, para que todos entonces sus artículos eléctricos estén bien. Miren que ahí queda lo sucio precisamente que tenía este. Ese es un consejo práctico, ya saben, este funciona supremamente bien. Y a quién no le ha pasado que el pantalón favorito llega a usted y se lo pone y a los 5 minutos está peludo, porque hay ropa que realmente se va impregnando de todas las lanitas que vamos encontrando por ahí. Pues hay dos formas de hacerlo que realmente son muy sencillos. Si es por lanitas, por el uso, porque tu lavadora te lo dañó, agarras una cuchilla de afeitar y la pasas por donde están todas las lanitas. Luego puedes pasar una cinta por ahí e inmediatamente todas las lanas desaparecen. Pero también ustedes se han dado cuenta que uno a veces compra un cepillo, que es como un cepillo redondo de esos de pelo, pero que es lleno de cinta. Ese cepillo trae un poquitico de cinta y cuesta como 16 mil pesos. Y usted en su casa tiene exactamente lo mismo, pero mucho más económico. Agarras un pedazo de cinta, puede ser de cualquiera que tengas en la casa, y la pegas a la prenda donde están las lanitas. La pones así pegadita y luego la levantas. Ella inmediatamente quedará con las lanas que vas soltando precisamente como el medio ambiente y todo y que hace que tus prendas no luzcan bien y de esta forma tendrías toda su ropa como nueva. Ahí le dejo pues los dos consejos prácticos. Sin vinagre. Ya vio, y eso que, y sin vinagre, llevo 15 días incapacitada y todavía tengo mis guardados. Vamos con más temas y el próximo consejo práctico va a traer el vinagre de pura pica. Es que, ¿qué tienen ustedes contra el vinagre? Siento que es muy bueno para utilizar.